Queridos hermanos y hermanas de la familia calabriana en Uruguay, Paraguay y Argentina, llegue a todos ustedes mi fraterno saludo en ocasión de la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de la obra e inicio del Año de la Misericordia. Hoy es un día especial donde tantos hermanos pobresiervos, hermanas pobresiervas, misioneras de los pobres, renovamos nuestra consagración religiosa. También también muchos hermanos externos y hermanas externas renuevan sus promesas. Agradecemos a Dios Padre por este grande regalo que nos hace. Es motivo de mucha alegría y de gran celebración poder participar juntos y vivir este momento extraordinario de gracia. Agradecemos también al Señor que nos mantiene en este camino de fidelidad a pesar de nuestras fragilidades. Deseo a todos un buen comienzo del Año de la Misericordia. Muchas felicidades para los hermanos y hermanas que renovaron los votos y felicitaciones también a todos los hermanos y hermanas externos. Dios los bendiga y los saludo con un abrazo fraterno a todos.